Moncocina Un aplauso para esos gobernadores que se lo merecen Viene esto mañana ¿Les gusta? ¿Seguimos? No vale, solamente se escucha este lado, no puede ser Esto no tengo que decir porque normalmente las mujeres gritamos más que nosotros y entre el delantero hay una mujer que hombre, entonces vamos a ver una boya a todos los caballeros Sigue insistiendo una boya a las mujeres Una boya a las mujeres El sexo galerino siempre a morir Una oportunidad a los caballeros Una boya a todos los caballeros Y las mujeres Vamos, vamos Una Bueno, la letra como es demasiado larga uno siempre tiene que traerse la chuleta porque si no, se va a olvidar Y aún no está cumpliendo años y la mamola no es igual Así que, de cosas de verdad De cosas de verdad, de cosas de verdad Eso sirve nada Te lo digo de pronto Miren Miren, yo quiero que le demos realmente un fortísimo aplauso también a los muchachos de la orquesta a los músicos quienes se lo merecen con muchísimo amarillo porque estos muchachos ensayan, ensayan, ensayan para recibir esto que ustedes nos otorgan porque vivimos de ustedes y del aplauso que ustedes nos brindan y así poder seguir trabajando y crecer y crecer más y más aún para ustedes seguir disfrutando y nosotros también Así que ¡Que viva la Biblioteca Nacional! Las noches que pasé pensando en ti en tu traición me hicieron comprender que vuelves a alguien sin valor y más realmente que en tu patrán y en este día regresar para volver en tu esquema tu amor de mí no será y nunca más te vuelvo a hablar en la que si sólo regresabas era para dar esta que te venís no vuelvas más no te das cuenta que tu nuestro ya se terminó tu amor infiel dio la fibra que dice crees que sufro crees que no era por tu amor yo viviré si viviré aunque me quede en el chacé para encontrar en el canal falta mucho por vivir tengo mucho que llegar sin su querer puedo vivir yo viviré a ver mis bailadores vamos a ver acá para el centro a vivirse con el centro si no es tuve para mí volveré a empezar volveré a cantar todo lo de mi corazón muchas horas me pasé que también frío mi impresión y el dolor de mi valle que yo muero por tu amor yo viviré yo viviré yo viviré aunque me quede muchas veces con ustedes me llaman falta mucho por vivir tengo mucho que llegar sin su querer puedo vivir yo viviré yo viviré a ver esas patitas arriba que se sienta esa bulla esa alegría y la biblioteca nacional no vuelvas más no vuelvas cuenta que el centro ya se terminó tu amor tu amor infiel dirá las fibras de mi ser crees que sufro crees que es bueno por tu amor yo viviré si viviré aunque me quede mucha fe para encontrar mi amor falta mucho por vivir si no quiero ser así tu amor vivir yo viviré yo viviré sobranos ¡Gracias! 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 Bueno, de verdad que nos sentimos intensamente complacidos, orgullosos y además contentísimos de estar aquí. ¡Gracias! Debutando además con ustedes, la Biblioteca Nacional. Compañeros trabajadores de la Biblioteca Nacional, este regalo es del Gobierno Bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela. Un regalo a través de la Armada Bolivariana, enmarcada en la Jefatura de Bienestar Social y representada por la orquesta Son Navales. La Armada Venezolana, en nombre de nuestro Gobierno, en nombre, así nos dijeron, del Comandante Eterno. Este regalo muy bien merecido para los trabajadores de Biblioteca Nacional, para las comunidades que siempre están con nosotros, para la comunidad organizada, para los cultores, para los artistas, para los usuarios. Este merecido homenaje que yo estoy bien agradecida también, porque Biblioteca Nacional se lo merece. Cerramos esta Semana Cultural con esta hermosísima orquesta y le damos las gracias por ello al capitán de navío, Humberto Castañeda, que se acaba de retirar por razones de trabajo, al director musical, Ángel León. Vamos a darle un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Cantantes, músicos, estas chicas hermosísimas con esta voz tan bella. Y, por supuesto, no podemos dejarle las gracias a nuestro contacto de siempre, porque cada vez que lo llamamos no nos dice que no a nuestro amigo Sargento Gabriel Muñoz, que es nuestro amigo de la casa y es el que siempre viene por acá cuando nosotros necesitamos. Muchísimas gracias, orquesta. Es él. Y, bueno, vamos a pedirle a una para que nos vestiga. ¡Otra! 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 Mira, si no lo dicen duro, bueno, además tenemos que también aplaudir, porque no solo chicas, sino que también tenemos un chico aquí presente. Gracias. Gracias. Bueno, pero si ustedes no lo dicen duro, no tocamos otra. A ver. ¡Que se oiga durísimo! ¡Otra! 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 ¡Duro! ¡Duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Vgov! ¡Viene, salve! Cuando florezca en la sámara, cuando florezca en la primavera, Tú te irás conmigo mirar, tú te irás conmigo mirar Cuando florezca la sabapola, es una casa que suprimó A luna roga sobre los trenes de amor, en el cielo de sol y amor Cuando florezca la sabapola, es una casa que suprimó Cuando florezca la sabapola, no llego a cuana ni llego a cuana ni llego a cuana Cuando florezca la sabapola, es una casa que suprimó Se ve los lenguas de mazereta, un jardín de con el porecerete en la primavera Cuando florezca la sabapola, es una casa que suprimó Cuando florezca la sabapola, es una casa que suprimó Cuando florezca la sabapola, es una casa que suprimó Cuando florezca la sabapola, es una casa que suprimó Llego a nadie, llego a Lola. Y en las botas, y el señor Junior Bontes de la batería. Y en los metales, el señor Uribe. Primer trombón y segundo trombón, vamos a tirar, este, Otulio. Y nuestro director musical, dueño de la novia, la madrina de todo el mundo, el señor Ángel de Boca Tiagas. Bueno, en las voces tenemos a Yanmí, un aplauso para ella. Excelente cantante, también tenemos una excelente cantante. Carlita, exponente de la música venezolana, llanera, criolla. Tenemos por aquí a nuestro galán, para la chica, está soltero, sin compromiso, recibimos el currículum y todo. Nuestro peto, vale. Y por este lado, y también a nuestro, sí que no somos nada, el señor Gabriel Muñoz. Sí, señor. Nuestro director, apoyo, que sea, Mario Lágrima. Director de la comunidad público. Y también el tesotero. Dos tesoteros. Bien. Y bueno, con mucho cariño para ustedes también. Gracias. Y personas para confirmar, así que más gracias. Son navales. Armada Bolivariana de Venezuela para ustedes, para los que nos necesiten siempre estar en el marido. ¡Muy! Y el agradecimiento a la gente, el sonido, muchísimas gracias. ¡Amen! ¡Amen! Y yo quiero tener un aplauso con estos bailadores. ¡Una puta! ¡Gracias! ¡Abrazo! ¡Muchas gracias! Mi nombre es Ángel León, soy sargento ayudante de la Armada Bolivariana. Un placer estar acá en el aniversario de la Biblioteca Nacional. Para mí y para mis compañeros, bueno, nos sentimos full orgullosos. Esta es nuestra primera presentación y bueno, coincidió con el centésimo octagésimo aniversario de la Biblioteca. Y de verdad lo disfrutamos bastante, tanto como el público que estuvo bailando, que estuvo participando desde la tribuna con nuestra música. Primera presentación como músico, pero ustedes tienen experiencia ya, porque toca muy bien. Bueno, sí, sí, por supuesto, aquí el más nuevo soy yo como músico. Y bueno, estoy de director, imagínense el resto. Mi amigo Gabriel, mi amigo Junior, Ángel, Alvarado, Lino, todos, bueno, como una gran familia. ¡Eso! ¡Abrazo! Como una gran familia nos unimos, gracias al apoyo que el comando nos ha brindado y aquí estamos, con la orquesta Son Navales. Si alguien quiere contactarlos para que vayan a tocar un sitio, ¿cómo podrían contactarlos? ¿A través de cómo? Bueno, eso es una carta dirigida al comandante naval de personal de la Armada. Entonces, él decidirá si hay alguna fecha disponible en la agenda, si esa fecha está disponible y se dan todas las cosas. Con mucho gusto nosotros tenemos a afirmativo, está en la comandancia general de la Armada. ¿Cómo se llama el comandante? Fadrique Quiroga Díaz, vicealmirante. Bueno, mucho equipo. Gracias a usted. Gracias a usted. Y muy comprensiva en los oídos. Muchas gracias. Mi nombre es María de la Luz Mendoza, yo soy la directora de eventos de la Biblioteca Nacional, coordinadora. Y en la semana de hoy, en el día de hoy, estamos cerrando una semana cultural extensa con muchísima actividad, riquísima actividad de promoción teatral, musical, de lectura, de participación, de discusión, donde los trabajadores de la Biblioteca Nacional han tenido una semana de bastante honores. Han sido reconocidos el primer día, el 15, fueron reconocidos por su labor 208 trabajadores de la Biblioteca Nacional, 14 de ellos con 35 años, con la buena noticia de que el presidente de la República los va a condecorar en los próximos días. En el día de hoy, cerramos nuestra actividad con la participación de la Orquesta de la Armada Venezolana, se llama Son Navales, con la participación de un grupo de compañeros de la Armada Venezolana, quienes trajeron como regalo de los 180 años a la Biblioteca Nacional la participación de su orquesta con el género salsa, que realmente animó a los trabajadores, realmente los puso a bailar. Estamos muy contentos, estamos muy felices de la Biblioteca Nacional por el apoyo del Estado venezolano, por la participación de los entes que nos han acompañado, el Gabinete Cultural de Caracas, el Sistema Nacional de Cultura Popular, por supuesto el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, y todos los grupos culturales, personas, personalidades que nos han acompañado, inclusive con una actividad internacional, la tarde de hoy que tenemos la participación de un visitante de Alemania, que nos va a dar una conferencia sobre el libro, sobre las bibliotecas, una conferencia que lleva por nombre la Biblioteca como lugar en el mundo digital, y será dictada por este compañero que viene de Alemania, que se llama Dr. Klaus Ulrich Werner, en la tarde de hoy en la Sala Mávil y Cordero de la Biblioteca Nacional, donde también vamos a tener, seguidamente después de la conferencia, la presentación del libro La Insurrección Armada en Venezuela, de Pedro Pablo Linares, y tiene que ver con la historia de los guerrilleros en Lara, dando pues presencia de que la Biblioteca Nacional continúa con su compromiso de hacer vida en este programa y en estos espacios de foro vivo, hacer vida realmente al compromiso que hemos hecho con el legado de nuestro Comandante Eterno. Muchísimas gracias.